Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día Por acá amaneciendo a las 9 de la mañana, sí señores ¿Por qué? Porque está cayendo un señor palo de agua chicos Y ya saben que cuando está lloviendo y está todo así negrito, nubladito A uno lo que le provoca es estar acostado, es estar durmiendo Entonces hasta ahorita me acabo de levantar, me voy a hacer algo de desayunar y me voy a poner ya a trabajar Amaneció lloviendo el día de hoy, ahorita no lo ven tanto Y miren chicos, yo creo que, miren la tierra ahí por el viento, porque hay mucho viento Eso lo tengo que lavar, vamos a ver qué tal sale Si no, lo que voy a hacer es que, ya no voy a poner eso porque honestamente es difícil tenerlo en un lugar así Porque se ensucia mucho especialmente el color Y hablo de la alfombra blanca con beige Entonces lo que voy a hacer es que hay una alfombra de estas, de esta que está acá Que es bien larga, que cubre completamente esa parte Esta corita está jodiendo 8 Entonces puede que se lo quite, pero voy a lavar eso a ver qué tal ¡Eh Cora! Déjame molestar a 8 Y miren, disculpen si hablo raro, pero es que tengo una llaga chicos, nada de lengua y me duele Lo que voy a hacer, voy a lavarlo a ver Y si no queda muy bien, entonces luego agarro uno de estos como les digo Que sea largo y ya no pongo algo de tela, aunque me encanta, me encanta ese de tela Le da un toque, un look súper súper lindo Ya moví todo para barrer acá chicos, porque sí, es un desastre Ya no está lloviendo ahorita, entonces déjenme barrer esto Estuve lavando la máquina de café chicos y por eso le tengo el papel absorbente acá Mi mamá me hizo, o sea mi mamá hizo como extra de la crema cuando me hizo el tiramisú Y pues me voy a hacer un cafecito con esa crema para no desperdiciarlo Así que nada, me lo voy a hacer y ya nuevamente tenemos frijoles Me lo voy a hacer con café regular, ya saben que no puedo tomar café regular como tal Pero me voy a hacer uno así que no sea muy 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 fuerte A ver, uno de café, de agua, ahí está Creo que esto va a quedar buenísimo Así que me lo voy a tomar, voy a hacer un vídeo que tengo que hacer Y pues ya recogemos para irnos porque hoy nos vamos a quedar allá Miren lo que me acaba de llegar No esta cosa aquí, este ya yo lo tenía Pero miren mi chico, me acaba de llegar mi nuevo e-bike, mi nueva bicicleta eléctrica Y es de la compañía Mockwheel Lo vamos a abrir y se los voy a mostrar Ok, Carol fue a correr algunos errands, así que voy a poner esta bicicleta para ella Pero una cosa que me he notado comparada con otras marcas Es que este cartón es muy fuerte y el bicicleta es muy bien protegido Me y Carol tenemos algunas bicicletas regular que no son e-bikes Están mucho más baratos, no son una buena marca como esta Y no fueron protegidos como esta, esto es muy bien protegido Y puedes ver que este cartón es muy fuerte Todo es wrappedo, así que no se se rompió Es genial Así que tengo el box abierto y estoy unpackando Unas cosas, pero una cosa que me he notado Que me he notado, que me he notado Es que es que came con un full tool set Y estos son nice tools, así que voy a keep estos Y agregarlos a mi tool set Son muy bien, muy bien Los tools, came con todo, muy organizado Instrucciones All the other accessories That go to it, pero Yeah, I'm really impressed by the organization And just how everything is protected We just moved into the new house So I don't have any of my tools here Everything is still at the other house So that's super useful Quiero hablar de mi nueva bicicleta De la marca Monkwheel Está increíble, está espectacular Fue súper fácil de armar y todo eso Peter me lo estuvo armando Y pues ya está lista Ya tengo como una semana con él Y no les había hecho la reseña, review y todo eso Porque quería probarlo Y ustedes no van a creer que todo el mundo quedó impactado O sea, les encantó esta bicicleta Porque de verdad está increíble Y esta bicicleta es una e-bike O sea, es una bicicleta eléctrica Y lo que más me encanta de ella es que Por lo menos si tú estás manejando Y estás cansado de darle al pedal Puedes también manejarlo como una moto Sin tener que darle al pedal Y darle un botoncito que ahorita les voy a mostrar No todas las e-bikes vienen así Pero esta es de Monkwheel Viene así, está demasiado increíble Y yo estuve eligiendo esta porque ustedes saben que vivimos ahora en una finca Entonces como vivimos en una finca Pues necesitamos este tipo que tiene doble suspensión Así que está increíble Ellos también tienen diferentes tipos No necesariamente tienen que irse con esta Está increíble el color Todo Déjenme mostrárselo de cerca Estoy demasiado contenta, demasiado emocionada Peter y yo hemos estado manejando bici Y la verdad esto me ayuda demasiado Porque imagínense Vivimos en una finca Y todo lo que tenemos que rodar Y que pueda literalmente darle un botón Para que me maneje como una moto Eso está increíble Hay una que es más como para la ciudad Que esa les conviene muchísimo A la mayoría de las personas que pues viven en la ciudad Pero nuevamente les digo Yo vivo en una finca Y esto con doble suspensión Está buenísimo O sea, miren ustedes esta belleza Miren qué lindo está el color Es rojo con negro Y el rojo es como un poquito brilloso Perlado Me fui por esta tonalidad Porque así nos combina con las otras bicicletas que tenemos Pero ellos también tienen otras tonalidades Como camuflajeado Amarillo Y esta tonalidad Está buenísimo Está increíble Y algo que me gusta mucho De esta parte Es que es súper cómodo Al tener esto como acolchonado Es súper súper cómodo En el momento de agarrar Tiene aquí los frenos Y este es el botón que les digo Que si estás cansado de manejar De pedalear Puedes utilizar este botón Y va a manejar O sea, como una moto Acá tenemos los botones Este es para prender Que lo voy a prender Para que ustedes lo puedan ver Ahí está Dice Hello Ahorita les explico un poquito de la pantalla Estos botones acá es para subir Y bajar el nivel Depende como tú lo quieras Este es una luz No sé qué tanto lo puedan ver Ahorita está prendido Déjenme apagarlo Miren ahí lo apagué Ahí lo prendí ¿Ven? Y lo puedes prender O sea, para la noche Está increíble Está buenísimo Como les digo Aquí lo prendes Estos son los niveles que quieres Esta es la partecita Donde te va a mostrar el nivel Entonces le puedes dar A nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Y nivel 5 Y pues si lo quieres bajar Le das al de abajo Y lo vas bajando Yo normalmente lo utilizo En nivel 1 Estos que están acá Es la batería Te dice cuánta batería tiene Ahorita por los momentos No está full completamente Entonces está así Te va diciendo el speed Qué tan rápido vas Y bueno, también tiene una corneta Que es esta que está acá Miren Ahí la pueden escuchar Y estos que están acá Este te indica cuántas millas Has manejado Y este te indica cuánto tiempo Has manejado la bicicleta Este está demasiado increíble Demasiado chulo Demasiado moderno Demasiado de todo La verdad estoy encantada Desde cuando yo quería Una e-bike Y acá tenemos Miren Esto es el nivel Que tú quieras utilizar En el momento Que estás pedaleando Así como una bicicleta regular Que lo puedes poner Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Ya saben Que el nivel 1 Es el más fácil Y el nivel más alto Es más difícil Nuevamente acá tenemos Esto que está súper cómodo El freno Y para controlar esto Me encanta Porque lo controlas Con estos dos botones Que ves acá Entonces le puedes ir bajando O subiendo Dependiendo de cómo tú lo quieras ¿Ven? Así es como lo utilizas El asiento está súper cómodo también Ya ven que hay bicicletas Que los asientos son Súper incómodos Y los tienes que cambiar Este no Está súper súper cómodo También viene con esto Esto es para protegerte De la tierra De la basura Del sucio Y también viene Por acá adelante Y si ustedes se preguntan De por qué Cauchos son tan tan gruesos Los cauchos son así de gruesos Porque este tipo de bicicleta Es precisamente Para andar en tierra ¿Saben? En cosas así como Como la finca Y así Entonces por eso Es tan grueso el caucho Porque les digo Que los otros modelos El caucho Es como más para la ciudad Y no son así de gruesas Acá lo puedo manejar Para donde Yami si yo quiero Para donde yo quiera Lo puedo manejar Otra cosa que quiero mencionarles Quiero decirles Es que en la página Van a poder encontrar Muchos accesorios Para las bicicletas Pueden encontrar trailers Que puedes conectar Por acá atrás También tiene para conectar Una cesta por acá Si tú quieres Muchas cosas puedes comprar En su página Está increíble chicos La verdad Se los recomiendo 100% No se van a arrepentir De comprar una e-bike Sea esta Que es la Obsidian O las otras Que ellos tienen Que nuevamente les digo Tienen diferentes modelos Vamos a ir chicos A montarla Para que ustedes vean Cómo funciona Súper calladito Es súper cómodo Yo quería algo así De verdad Quería algo así Que me pudiese ayudar Y otra cosa Quiero mencionar Quiero decirles Porque a lo mejor Muchas personas Pensarán como yo pensaba Anteriormente Y yo pensé Que una bicicleta eléctrica Es que no tenías que pedalear De todos modos Tú tienes que pedalear Lo que hace la bicicleta e-bike Las eléctricas Es que te va a ayudar ¿Me entiendes? O sea Si ellos ven que tú No vas como al nivel que estabas Entonces te ayuda un poquito Todavía tienes que pedalear O sea Todavía haces ejercicio No es de que Oh me compré una e-bike Y ya no tengo que pedalear Qué bueno Qué chévere No Todavía tienes que pedalear Lo que pasa Esta que es la Obsidian Este pues Tengo la ventaja De poder darle el botón Y andar como Si andar en una moto Pero normalmente Si las bicicletas eléctricas Tienes que pedalear Solo que pues Te va a ayudar Así que por si ustedes no sabían Por si ustedes estaban interesados O piensan que no tienen que pedalear Ni nada por el estilo Sí Pero ayuda muchísimo O sea Demasiado Demasiado O sea Para mí Esta bicicleta es lo máximo Para hacer cardio Y nada Vamos a manejarla Para que ustedes vean Cómo funciona Vámonos a manejar Esta bici Para que ustedes vean Cómo funciona Y miren que estoy pedaleando Porque les digo que Está la opción de pedalear Y está la opción De utilizar la moto Ahorita pues estamos pedaleando Miren hace ratito No le tenía la opción Del nivel que yo quería Y ahorita sí miren Ven Te ayuda Si quieres puedes tenerlo apagado Ahorita pues estamos pedaleando Ahorita pues estamos pedaleando Y ahora Si quieres ¡Suscríbete al canal! Esto es worth having for checking cows O fences o lo que sea Esto es perfecto Es de mi nueva bicicleta Eso fue lo que estoy grabando Está demasiado cool la bicicleta De verdad, me encanta muchísimo Que alguien se quiera adueñar ya de mi bicicleta ¿Verdad, baby? Alguien se quiera adueñar de mi bicicleta Adiós Pero nada, chicos Vamos a comer Vamos a recoger Nos vamos a quedar en Orlando Como les dije Solo una, casi dos Pero como nos vamos a quedar allá Pues chévere Porque entonces así nos despertamos Podemos hacer cosas Terminar Y así Por eso me ven así medio Gracienta Aunque honestamente Quiero decirles Porque sé que a veces Luego comentarios me dicen Esas ahí Pero porque siempre tienen la cara así Como gracienta No sé qué Es porque a mí me gusta ese look Yo uso una crema súper hidratante Para que me hidrate la piel Porque me gusta estar así Y déjenme decirles Y darles un consejo Mientras más hidratada tengas Tu cara Menos arrugas Y mientras menos polvos O cosas así Polvosas Utilices Menos arrugas se te va a hacer Porque mientras más seca la cara Más arruga Así que Por eso siempre lo tengo así Pero ahorita en exceso Porque pues Está haciendo pues un poco de calor Voy a ver Vamos a hacer algo de almorzar Rapidito Para pues Poder irnos Guau Ya nos vamos chicos Todavía estamos aquí Pero ya nos vamos Miren como vamos de lleno chicos Porque traímos las almohadas Y así es como vamos Fiesto chito Ocho Cansado de estar corriendo Corre, corre, corre Y corita Cora 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 Pero bueno Ya nos vamos Cora ahí baby Ready baby Ready Llegamos chicos A la casa De Orlando Vamos a Dejar entrar A los perritos Y ahorita vamos a bajar Las cosas Y bueno ya es tarde Pero como les dije Como nos vamos a quedar aquí Pues No importa Y mi carro Pues acá Ya que cuando nos devolvamos Pues yo puedo manejar ya mi carro Pipi outside Ellos reconocen esta casa Cocho Este carajito Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver A las niñas Ya me cambié las pijamas Así que es una de trabajar Estas las pijamas Que me puse No me importa si las mancho Así que Vamos a pintarlas Como les digo Solamente La parte de arriba Por lo que ya Prácticamente pues Ayer hice el retouch Y ya pues Para dejarlo Listo Chau 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 Miren ya terminé De pintar el borde Ahí está Pero bueno Ya saben Esta parte no Porque Peter lo va a arreglar Pero ya terminé Pues De pintar ahí Vamos a comer Chipotle chicos Que delicia Ya saben Los bordes siempre Carol y Peter Vamos a ver Vamos a ver que tal Porque a veces Lo hacen muy bueno Y a veces no Bueno A veces te ponen carne Y a veces no tanto Wow Wow A lo menos tienes Mucha leche Así que se están comiendo Muy buen provecho Miren ya Pirito Pasó coleto Trapio Wow Peter dice que Vamos a mudarnos Para acá nuevamente Verdad Ve que No nos vamos A devolver Porque dice que Se ve mejor De lo que Se veía Cuando estábamos Viendo aquí Pero esas ventajas Deberías pintarla negro Ya él miren Lijo Acá un poco Esta parte También lo lijó Solo que le tiene que Poner textura ¿Verdad? Sí Todo lo que se ve No se veía Ya está lista Ya está lista Nuestra cama Chicos Fue traje Todas estas sábanas Viejas que tengo Que No las voy a usar Se las voy a dar a Yami Porque ella la usa Para los perritos Así que Nada Ya está lista la cama Estás listo para dormir Delicioso baby Wow Y miren lo que hice aquí Lo pinté aquí Porque la brocha Tenía extra Y para ver Cómo se veía Y miren la textura Qué bonita quedó Mejor de cómo estaba Y bueno Ya tengo acá Las cosas Del baño Este es mi bolsito Donde tengo mi maquillaje Y por acá Tengo todo lo que es Skincare Todas mis cositas Chiquiticas Viajeras Están acá Que la Roche Posay Que fue lo que me llevé Al crucero también Son demasiado cute Pero sí Ahí están las cosas Y aquí tenemos Champú y todo eso Porque nosotros sabíamos Que en cualquier momento Nos íbamos a quedar A dormir Y esta cortina Que le quedó bien poncho Bien cortito Al baño Y me acabo de dar cuenta Chicos Que tengo el pelo manchado Acá Pero como ya voy a pintar Otra vez No me lo voy a lavar Pero me voy a bañar De aquí para abajo Y nada Ya vamos a pasar yo A despedirte Porque obviamente Ya no vamos a hacer nada Ya son las nueve y piquito Ya saben que llegamos tarde Venimos tarde Tengo este pelo Como una loca Porque cuando me cambié Ni me di cuenta Y ahorita me toca Poner ganchitos negros aquí Porque si no se me viene Todo esto Porque pues obviamente Está corto Pero nada chicos Ahora sí me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus mensajes Siempre Por cierto Quiero avisarles Quiero decirles En este vlog Que van a ver el vlog Un poquito ¿Cómo explicarlo? Como Van a ver este vlog Primero Que los otros vlogs Que ya he grabado De cuando vinimos Y todo eso Anteriormente Porque en este video Tengo el patrocinio Este de la bicicleta Y pues lo tenía que subir Y pues también quería Compartirlo con ustedes Pero ya pasando este video Van a ver pues Unos días antes Y volvemos nuevamente Pues a lavar Porque no quiero dejar pasar Pues esos videos Porque también hice cositas Interesantes Pero bueno chicos Ahora sí me despido Oh A mí por cierto A mí están Todas estas cositas Que tengo aquí Que se me infecta ¿Por qué? Porque el día de la boda Cuando yo utilizo ojillas Yo casi nunca me afeito Ni nada Porque tengo muy mínimo De pelitos Sí se me puede ver Pero yo O sea Yo le presto atención Y siempre me dejo Como un poquito Pero obviamente Para el día de la boda Me lo quería quitar Entonces cada vez Que yo me quito esa Se me infecta Entonces siempre me Se me infecta Entonces me está saliendo Pus Me sale esto Me sale lo otro Y yo me jurongo Entonces ahora siempre Pues tengo la marca ahí Así que Omitanlo Y por eso siempre Me están viendo ahorita Con eso Ahí Pero bueno Ahora sí me despido Les mando un besote Y andan de Kregatel Y nos vemos En el vlog De mañana Bye